Mariscal Yo-Yo, usted es el mejor. Listo para salir. Las actividades que hoy realizaréis serán juegos de guerra, técnicas de emboscada y explotar cosas. Creo que esto no es lo mío. ¿Vas? ¡Claro que es lo tuyo! A tu edad yo tenía un amigo imaginario. ¿En qué cantidad de líos me metió? ¡Mierda! ¡Niños! ¡Llegó el momento de quemar libros! Creces muy deprisa. Con diez años no se debe celebrar la guerra ni hablar de política. Heil Hitler. Ojalá más niños tuvieran el fanatismo ciego que tú tienes. ¿Sabías que los judíos se leen la mente entre ellos? ¿Y cómo se distingue a un judío? A lo mejor son como nosotros. Hola. ¿Sabes qué soy? Dilo. ¿Judía? Cusandai. ¡Caray! ¡Ha sido muy fuerte! ¿Y ahora qué hago? No tengo ni idea. ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Quemar la casa y echarle la culpa a Winston Churchill! O negociar. Si me chivo, estarás en un buen lío. Nunca vencerán. El amor es el arma más poderosa. Tu madre me acogió. Es buena. Me trata como a una persona. Veo que os lleváis muy bien. No parece que sea mala persona. Soy el enemigo. Tú no eres Nazi, Jojo. Eres un niño de diez años al que le gusta disfrazarse con un uniforme y quiere formar parte de un grupo. ¡Jorky! ¡Jorky! ¡Jolín! Ya nada tiene sentido. Sí. Está claro que este no es el mejor momento para ser nazi. ¡Jorín, que no es el mejor momento para ser hecho con un templo de la